Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo Alberto Miranda de Level 7, una vez más saludándolos y esta vez les traigo los dados del juego de Marvel Crisis Protocol y vamos a ver cómo son y para qué sirven. ¿Va que va? Sin más, comenzamos. Pues bueno amigos, ya regresamos, aquí estamos rápidamente y aquí tenemos los dados y les estoy mostrando las caras que vienen. Son dados de, como pueden ver, de ocho caras y pues bueno, primeramente tenemos esta, esta cara que viene aquí arribita, es esta y esa es de el crítico. Es un impacto crítico, un impacto directo, ok, así cuenta, es el símbolo de admiración, entonces este es un impacto crítico. Aquí tenemos el segundo, la segunda cara que nos puede salir es un impacto, ok. La tercera es este como remolino, este es un comodín y cuenta como un impacto o un impacto crítico, ok. Y a este también cuando sale activa ciertas habilidades o poderes de nuestros personajes, pero bueno, eso ya lo explicaré en otro video. Este, y aquí tenemos el escudo, que es de, obviamente pues de defensa, cuando tiras este, a una, haces una tirada de defensa, todos los que te salgan así, pues son, son los que detienen los impactos que hayan, que hayan hecho el oponente en su ataque. Y tenemos la, la calavera, y cuando nos sale esta calavera, este dado no se puede relanzar, hay, este, habilidades y opciones en, en este, o reglas que nos permiten relanzar dados. Y, pues bueno, si sale este símbolo, este dado no se puede relanzar, así se queda. Y aquí tenemos, pues bueno, la, la cara blanca, esto pues no, no significa nada. Y esto sí, pues sí se pueden, se pueden relanzar. Hay habilidades que, que nos dicen que relancemos cierto número de, de dados. Y, pues bueno, esas son, este, las caras que tienen los, los dados de este juego de Marvel Crisis Protocol. Ok, espero que me hayan entendido, que me haya, más bien que me haya yo explicado bien. Entonces, bueno, para que no, no quede la duda, este es el de, el crítico, el impacto, el comodín, el de defensa. Ahora, este es una, pues, calavera que no, no se puede, este, relanzar este, este dado bajo ninguna circunstancia. Así se queda, si nos sale en una, en una tirada. Y la cara, la cara blanca. Ok, entonces, por ejemplo, si hacemos un, un ataque con cuatro, con cuatro dados. Vamos a quitar estos. Con cuatro dados vamos a atacar. Y tenemos un impacto, un crítico y un impacto. Cuando nos sale un crítico, podemos relanzar otro dado. Ajá, y aquí nos sale una calavera, entonces, este no se puede relanzar, este sí. Y tenemos otro impacto. Entonces, aquí tenemos que, estaríamos haciendo con este ataque, tres, tres impactos, que serían tres daños. Pero, entonces, el oponente tira su, su defensa. Supongamos que tira tres dados de defensa. Recuerden que el número puede variar. Ok. Entonces, tiramos tres de defensa. Y, pues no, fallamos. No salió ningún, este, ningún escudo, que es el que detiene los, los impactos. Que sería este. Y, entonces, si, si lo, si logramos hacer, este, los, los tres impactos. Entonces, le haría tres daños al personaje que estamos atacando. Ok. Entonces, más o menos así es como se ataca. Pero ya lo explicaré más a fondo en otro video con figuras para que vean cómo, cómo se realiza un ataque y la defensa con las figuras y un pequeño mapa montado. ¿Va que va? Pues bueno, aquí dejamos los, los dados. Y, pues bueno, yo me despido. Les dejo mis redes sociales. Nos vemos en el próximo. Y ya saben que yo no les diré que le den like, se suscriban, que comenten o que compartan el video. Si les gustó, ustedes sabrán qué hacer. Y nos vemos en el próximo. Y un saludo, como siempre, a todos mis suscriptores. Y a todos aquellos que vean este video. Espero que les gusten. Y si se suscriben, pues no olviden activar la campanita para que les notifique cada que suba un video nuevo. Va que va, cuídense mucho. Ahora sí, nos vemos y los quiero. Chau. Chau.